La cirugía pediátrica es un aspecto importante de la cirugía porque tratamos con algo que es de sumo valor, que es un niño. Entonces para nosotros es muy importante. Y es muy importante realizar este tipo de eventos para que nosotros podamos estar al tanto de los adelantos. Tenemos cuatro invitados extranjeros de Alemania, de Estados Unidos, que vienen a darnos su experiencia y aparte es la reunión de todos los cirujanos pediátricos del cono sur de América, donde compartimos experiencias muy importantes. Este abordaje de lo que es la cirugía pediátrica, porque a veces se suele confundir, se suele creer que la cirugía es cirugía simplemente, y la condición etaria de sus pacientes no necesariamente debería modificar algunas técnicas. Sin embargo, hay algunos elementos que se incorporan que sí son claves. Absolutamente. Nosotros siempre decimos que el niño no es un adulto pequeño, sino que tiene características particulares propias en cuanto a sus enfermedades, en cuanto a un montón de características que deben estar de la mano de un buen cirujano, que es el cirujano pediátrico. El cirujano pediátrico es una especialidad dentro de la cirugía que aborda todas estas características particulares. Y sí, es una cosa muy, muy importante que el paciente pediátrico esté en manos de un cirujano pediátrico. ¿Esto tiene que ver con el desarrollo de sus órganos y demás? ¿Que una intervención no afecte esquemas de crecimiento previstos? Totalmente. El paciente pediátrico, obviamente, tiene muchísimos tejidos que están en constante crecimiento, en constante renovación, y que tienen que ser atendidos especialmente por alguien que esté capacitado. Es importante porque en la cultura general a veces existe este preconcepto de, bueno, como es un niño, se recupera más rápido, ¿no? Y es un preconcepto que está muy instalado culturalmente. Sin embargo, no aplica necesariamente al mundo de la medicina. No, absolutamente. Si bien es cierto que los chicos tienen un alto grado de recuperación, pero también es cierto de que los niños pueden resultar muy seriamente dañados si no son atendidos adecuadamente. Entonces hay que tener muy en cuenta esas características. ¿La cirugía pediátrica es una especialización en sí misma en el mundo de la medicina? Sí, la cirugía pediátrica es una especialidad de por sí reconocida a nivel mundial. Yo formo parte de la Asociación Civil Argentina de Cirugía Pediátrica. Nosotros otorgamos la certificación a los cirujanos pediátricos de Argentina para que puedan ejercer su profesión. Tenemos tribunales de acreditación para que todos los cirujanos estén acreditados. Trabajamos desde hace dos años en esto. Estamos usando licencias del hospital para dos cursos teóricos, hoy y el sábado. También estamos desarrollando cursos en el NH, que fue el día de ayer. Hicimos tres cursos de hands-on, cursos prácticos, y las mayores actividades se dan en el Hotel Panamericano. Ahí tenemos la seccional de cirugía pediátrica y urología, y hoy en el BEC tenemos la parte de plástica. Hay que decir que es importante para ustedes este nivel de intercambio porque ajusta seguramente mecanismos de conocimiento, de actualización, de temáticas, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros es muy importante. Habitualmente tenemos que viajar mucho para tener este tipo de calidad de congresos y tuvimos la suerte de, con mucho esfuerzo local y desde las autoridades desde Buenos Aires, Rosario y todo el resto de Argentina, poder desarrollarlo acá en Bariloche. Así que estamos muy contentos de haber traído este gran congreso para acá. ¿Y cuántos profesionales han confirmado su asistencia y están participando? Mirá, tenemos 630 inscriptos, anotados con la gente que viene a los cursos también. Es récord en CIPESUR, la verdad, la cantidad de asistentes. Y además desarrollamos 4 cursos de práctica, hands-on, que eso la verdad también es la primera vez que podemos hacerlo. Y después 4 cursos teóricos también. Así que estamos con mucho trabajo y con récord en inscriptos y asistentes.